Hoy vamos a ver cómo crear estas automatizaciones específicas para cuando salimos de vacaciones. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, estamos ya en verano, al menos en Europa, y esto quiere decir que mucha gente va a salir de vacaciones. Y habéis sido varios los que me habéis preguntado cómo hacer automatizaciones específicas para estos días en que salimos de vacaciones y bueno, pues simular o ayudar o hacer, mejor dicho, que nuestro Home Assistant simule que estamos en casa. Después, bueno, pues yo voy a dar algunos consejos, algunas ideas, pero bueno, esto es muy amplio. Hay muchísimas opciones y lo más importante, yo creo, es no crear algo cronológico. Es decir, que cada día a las 7 de la tarde se bajen las persianas o que cada día a las 10 de la mañana se encienda esta luz. Esto no lo podemos hacer ya. La casa 664 se va a encender, vamos a ver. Pues los amigos de lo ajeno, todo esto ya lo saben, lo controlan. Vamos a ver, las casas donde no hay nadie tienen luces conectadas automáticamente, pero yo lo tengo todo bajo control. Y lo que tenemos que hacer es ayudarnos, pues de la inteligencia de nuestro Home Assistant y hacer que las cosas pasen cada día en horario diferente. Es la mejor forma de simular de que estamos en casa y no que estamos de vacaciones. Voy a dar algunas ideas, espero que sean de ayuda. Lógicamente puede haber muchísimas más opciones. También recomiendo, pues bueno, que si tú tienes automatizaciones creadas que yo no digo aquí, que no expongo aquí, pues que nos las compartas abajo en los comentarios. Así serán de ayuda para toda la comunidad. Así que venga, ya me voy a mi Home Assistant a dar, pues, estas ideas que yo he pensado que pueden ayudar a hacer automatizaciones inteligentes, que sea cada día en horario diferente y que ayuden a simular de que estamos en casa. También te recomiendo quedarte hasta el final, donde voy a dar el tip definitivo para que sean automatizaciones específicas para el periodo vacacional. Vale, pues ya estando en Home Assistant voy a entrar en automatizaciones. Y voy a entrar como si creara una de nueva. Voy a dar aquí. Y vale, lo importante es que el desencadenante, como he dicho antes, cada día se desencadene a una hora diferente. Para esto, pues, tenemos varias opciones. Yo, por ejemplo, podría utilizar el sol. Tengo el amanecer y el atardecer o puesta de sol. También le puedo poner un desfase. Treinta minutos, por ejemplo, ¿no? De desfase del amanecer. O al atardecer también un desfase, pues, de los minutos que queramos ponerle. Después, bueno, si cada día el desfase es el mismo, esto, a ver, no va a ser siempre a la misma hora porque el amanecer y el atardecer cambia un minutito cada día. Pero después yo aquí lo que recomendaría es que en condiciones, vamos a entrar, vamos a seleccionar hora. A estos dos no le vamos a poner nada. Y vamos a venir aquí. Y después, pues, por ejemplo, podemos crear una para el lunes. Vale, aquí nos pone Monday porque es para el lunes. Vale, y sería de un desfase de treinta minutos. Después podría crear otra automatización con un desfase, pues, de diez minutos. Y que fuera para el martes. Y así, pues, podríamos crear para varios días y con un desfase diferente. Después esto haría que cada día, pues, la automatización se desencadenara en un horario diferente. Otra opción, por ejemplo, es por temperatura. Estado numérico. Aquí seleccionaré este, pues, cuando la temperatura esté por encima de veinticinco grados, que se desencadene esto. Lógicamente, esta temperatura cada día la vamos a superar en un horario diferente. Después, pues, bueno, difícilmente, pues, los amigos de lo ajeno van a ver que estas cosas pasan cuando superamos los veinticinco grados. Después, yo creo que es prácticamente imposible y sería una forma diferente también de que se desencadene cada día en un horario diferente. Utilizar, por ejemplo, pues, como digo, la temperatura de nuestra casa. Y después, pues, podemos jugar también con los días, ¿no? Pues que el martes sea a partir de veinticinco grados, el miércoles a veintisiete. Y así cada día a una temperatura diferente. Y nos aseguramos de que cada día, pues, se va a desencadenar en un horario diferente. También podríamos, pues, utilizar un sensor de luz. Por ejemplo, o sea, lo importante aquí es utilizar sensores que nos den cada día a una hora diferente. Si tenemos un sensor de luz, pues, podemos jugar con la cantidad de luz. Aquí también sería estado numérico. Aquí yo, por ejemplo, tengo un sensor de luz. Y, pues, bueno, pues, cada día a partir de doscientos cincuenta que pase a algo. O, lo mismo, pues, cada día de la semana en una cantidad diferente. También podemos jugar, pues, que cuando da el sol saber la cantidad de luz que tenemos. Que bajen las persianas. Y cuando deja de dar el sol, pues, que se levanten las persianas. Esto, pues, difícilmente también los amigos de lo ajeno detectarían que sea una cosa automática. Simplemente dicen, bueno, cuando hay sol tienen las persianas bajadas. Cuando deja de dar el sol suben las persianas. Esto es que están en casa. Porque aunque sea de día, si da el sol o no da el sol, hay una cantidad de luz muy diferente. Y, bueno, una forma que yo creo que está bien para hacer que estas automatizaciones sean específicas para vacaciones. Vamos a ir a ajustes. Vamos a entrar a dispositivos. Dispositivos. Ayudantes. Y voy a crear un ayudante. En este caso, de alternar. Y pondré vacaciones. Vacaciones. Y aquí si quisiéramos poner único, lo podríamos poner. Después crearíamos esto. Aquí lo tenemos. Y si yo ahora vengo aquí. Vacaciones. Pues simplemente poner un condicional a todas las automatizaciones de vacaciones. Que aquí tiene que estar en on. Cuando esté en on se activarían. Cuando esté apagado se desactivarían. Si queremos hacer, pues por ejemplo, programarlo para cuando salimos de vacaciones. Podemos utilizar un input dat time para poner la fecha y la hora en que vamos a salir y en que vamos a regresar. Y que se active automáticamente. Por si tenemos miedo a olvidarnos de activarlo. Si no sabes cómo funciona el input dat time, pues abajo en la descripción te dejo un enlace. Bueno, pues hasta aquí estas ideas que he tenido yo para hacer automatizaciones de vacaciones. Que cada día se desencadenen en horarios diferentes. Y que los amigos de lo ajeno no puedan saber de que estamos en casa. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like. Suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. ¡Gracias!